Para convertir horas a minutos primero vamos copiando el número que en este caso es 0.6 ahora viene horas, como es de horas a minutos utilizamos esto que dice que una hora es 60 minutos así que acá con multiplicación en vez de horas vamos a colocar su equivalente que son 60 minutos siempre que se multiplica un decimal por un número que termine en 0, el 0 hace que se traslade el punto y como hay un solo 0 este punto se traslada una sola posición así acá así que va a quedar el 0, el 6, el punto que se trasladó acá, el por y acá solamente 6 porque el 0 ya hizo que se traslade así que como acá no hay punto 0 a este lado no vale nada como después del punto no hay números tampoco vale nada el punto y sería 6 por 6, 36 36, 36 que y acá baja minutos entonces ya hemos convertido esto a minutos